Moradores y comerciantes del sector del calzado en el sur de Quito solicitan a las autoridades competentes la reparación de un espacio de la ciclo ruta. Esto ubicado en la intersección de las avenidas Cardenal de la Torre y Teniente Hugo Ortiz. Según la comunidad, el daño persiste ya por varias semanas. Agua estancada y la calzada destruida, pese a que hace poco fue intervenida y contemplada en los planes de repavimentación de las administraciones municipales pasadas, es el panorama con el que la comunidad debe convivir desde hace algunas semanas atrás. Exponiéndose a sufrir accidentes, en especial ciclistas y peatones. Pasa el ciclo paseo por aquí y a veces hay accidentes. Tiene como dos meses ya ese hueco ahí. Los carros se dañan y no hay quien responda. Un lío y un problema porque los usuarios, la ciudadanía es la perjudicada. Y yo pienso que deberían arreglarlo más pronto ese tipo de inconveniente. Según varios comerciantes y moradores, el daño fue reportado, pero al momento no han tenido una respuesta y cada día el inconveniente empeora. La verdad nosotros llamamos a Lemova hace mucho tiempo y ellos lo que nos dijeron era que ya van a venir, que ya van a venir, pero jamás vinieron antes de que se haga así. De ahí no sé qué pasó, ya se hizo así. Problemas con las personas que cruzan porque está justo en el Paso Cebra. Al estar ubicado en la intersección de dos avenidas principales como la Cardenal de la Torre y la Teniente Hugo Ortiz, las probabilidades de que el hueco crezca rápidamente debido al peso vehicular son altas. Empezó a salir agua, lo que hace que hace unos tres días veo que ya se ha hundido. Y yo tenía ese temor, digo, algún rato esto se va a hundir y cuando ya se hunda creo que las autoridades tomarán cartas en el asunto. Pero eso está y a mucho tiempo que está roto algo allí. Por lo que los habitantes del barrio de El Calzado en el sur de Quito esperan que el Cabildo pronto logre dar una solución definitiva. Informó Sofía Vintimilla.